Si hay un programa comprometido con los derechos de la mujer, si hay un programa donde hemos sido taxativos con el abuso del hombre hacia la mujer, o hacia el niño, o hacia el más débil, es este. A lo largo de los 25 años de postdata hemos sido quizá verticales en decir que no es con leyes, sino con sanciones, que se deba combatir el feminicidio, que se deba combatir la violencia doméstica. Somos partes de plataformas sociales donde denunciamos permanentemente que de cada 10 mujeres de Bolivia, 8 son vejadas o sufren algún tipo de violencia en sus hogares. ¿Por qué hago estos antecedentes? Porque de alguna manera creo, a lo largo de todos estos años, podemos ser considerados insospechables de estar a favor de un feminicida, de un abusador de mujeres o un abusador de niños. Sin embargo, hay un precepto que la civilización hoy día nos pone como máxima. Todas las personas son inocentes hasta que, con pruebas, la justicia demuestre lo contrario. Es así que las civilizaciones han posibilitado el que no existan linchamientos públicos. Es así que las civilizaciones han permitido que, de alguna manera, haya el derecho irrestricto de defensa a lo largo del proceso. Es así que se ha evitado, por ejemplo, que la justicia quede a la discrecionalidad de la subjetividad de alguna autoridad que, por ahí, por emoción o por dinero, incline la balanza de esa señora justa en contra de alguna determinada persona. Hace casi ocho años, Renato Cafarata Centeno, es un joven que trabajaba acá, administrador de empresas, salió ensangrentado de la casa de su amiga, novia o como quiera llamarse. Los familiares infirieron que había hecho algo grave, lo redujeron, él iba a pedir auxilio, según el relata. Pero todo fue muy rápido y al final de la jornada se infirió que él había asesinado con nueve puñaladas a una doctora en Santa Cruz de la Sierra. Hay varias cosas que comentar en medio. La diferencia es que este señor llamó la atención de la prensa nacional e internacional. Algunos medios procedieron a realizar, como les gusta muchas veces, a realizar una sentencia previa, sin importar los documentos. Pero bueno, la televisión del Perú, porque sus papás son peruanos, tomaron cartas en el asunto. Y este es el reportaje que hace algunos años presentaba. Renato Caferapa es un joven peruano que hace años reside en Santa Cruz, en Bolivia. Y acaba de ser, acaba en realidad hace dos años ya que está preso por esto, ha sido condenado por el supuesto asesinato de su pareja. Le han dado 30 años de cárcel sin derecho al indulto, es decir, digamos la medida más extrema, el castigo más extremo. Y lo grave es que según las evidencias que tiene él, tiene su familia y que nosotros mismos hemos podido recoger, esta sentencia carece de sustento y es injusta. Roberto Ramírez fue para allá y su visita causó, dicho sepas, y de eso vamos a hablar después de la nota, un revuelo en la prensa boliviana. Aquí la historia. Rosario estaba así. Renato Caferapa tenía 24 años y dos manchas de sangre en su pantalón. Su novia estaba atendida, asesinada de nueve puñaladas, y él estaba en medio de una atmósfera tan espeluznante como Funesta. No había nadie más, solo un cuchillo en el piso. Tiré la mochila en la cocina y me dirigí hacia ella. ¿Te acuerdas bien? Hice esto. Y traté de levantarle y le preguntaba qué fue lo que había pasado. ¿Qué le decía Rosario? ¿Qué pasó? María Espinato vive cerca de allí. Ella, su esposo y Antonio Guaristi, el tío de la víctima, dicen haber oído una discusión y que corrieron hasta la casa de Rosario y la encontraron muerta. Salió de ahí. Sí, yo he visto quién ha sido. Y como he sido el primero en llegar, porque el portón estaba abierto, bueno, todo el mundo ha pensado que he sido yo mientras trataba de auxiliarla. Uno que va a su consultorio. Yo lo he visto antes. ¿Quién es el sujeto que Renato vio salir de la casa de Rosario? ¿Por qué las autoridades no quieren investigar más? Nosotros viajamos a Bolivia y fuimos a la prisión de Palma Sola. Realmente, realmente, él es el responsable. Si es el responsable, yo tengo algunas preguntas para hacer para la justicia. ¿Cuál es la prueba técnica? Creo que todos ustedes son seguidores de CSI, por ejemplo, ¿no? Y te dicen que un cuerpo habla, un cuerpo desde la posición en la que es encontrado, desde la manera que es encontrado, las epiteliales que se encuentran en las uñas, en el arma que fue utilizada para quitarle la vida. Todo eso habla y, de alguna manera, te permite estructurar un cuadro de situación e inferir al investigador, cuando investiga técnicamente, por supuesto, cómo se dieron los sucesos o esos últimos minutos de vida de la infortunada. La prueba de ADN no inculpa a Renato Caferata. Las manchas de sangre que se encontraron en la ropa no coinciden con un hombre que habría propinado nueve puñaladas que, evidentemente, salpicarían al conjunto de la ropa del supuestamente sindicado. En ningún momento se hizo un identikit atendiendo la versión, porque hay que manejar hipótesis. La primera, Renato, era un hombre violento que entró y la mató, que tenía planificado y el deseo de matarla. Segundo, en la confesión de uno de los testigos, solo dos testigos fueron suficientes para esta brutal sentencia. Se dice que a las 13.38 minutos la odontóloga estaba muerta. Cuando a esa misma hora el supuestamente sindicado salía de un banco en el plan 3000 y tiene una llamada en su celular de la supuesta víctima, en un momento que, según los testimonios, ya estaría muerta. ¿Cuál es el don de la vicuidad que él pudo estar en la agencia de Banco Sol del plan 3000 a una hora y a la misma hora estar matando a esta, su pareja? Pregunta que la dejo ahí. Segunda pregunta técnica que es absolutamente urgente. ¿Por qué no se toma en cuenta la hipótesis del sindicado que dice, yo, el momento que llegaba, salía una Mitsubishi pajero plateada con dos personas dentro? Uno de ellos me miró fijamente, lo puedo reconocer, puedo hacer un identikit, y jamás se tomó en cuenta ni siquiera la necesidad de pedirle el testimonio a este señor. Tercer tema que puedo y debo preguntar en el rigor periodístico. ¿Por qué no se le permitió a la familia el acceso al supuesto asesino cuando la defensa es irrestricta? ¿Por qué no se le permitió el acceso de un abogado? ¿Por qué si el supuesto responsable fue detenido en el lugar, aparece con visibles marcas de torturas en las manos, en la cara, en las orejas y demás, y él confiesa a su familia que fue pegado por seis policías? Con el único requisito de que declarate culpable y vas a tener 15 años. Un caso que creo que le saco una fotografía, pero va más allá. Una vez en Palma Sola, Renato Cacerata enferma de la vesícula. Es necesario llevarlo a un hospital para que pueda ser extirpada. Pero de pronto, se le niega este extremo. Son solo las brutales fiebres, producto obviamente de lo que podía ser un desenlace fatal de la salud, que hacen que el hombre pueda ser atendido por un médico y se le extirpen condiciones muy desfavorables para un paciente, ya con infección, la vesícula. Pero es terrible porque llegado al hospital San Juan de Dios, allí en Santa Cruz de la Sierra, la madre pedía, por favor, necesito un certificado para poder sacar a mi hijo y que lo revisen, y se le niega esto por ser peruana. Estamos en un país que dice en América Latina todos somos hermanos, o algunos somos más hermanos que otros, o la hermandad es un cliché nada más. Pero vamos más allá. Este es un joven que ha sido sentenciado a la pena máxima sin ningún documento técnico. Muchas de las pruebas han desaparecido. Está ocho años ya en Palma Sola. Sigue enfermo. Contrajo hepatitis B allí en la cárcel. Se le ha negado cualquier proceso de defensa. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, el magistrado relatorno es Juan Osvaldo Valencia, que dice que no se siguió el proceso y que se debe hacer otra vez un proceso, porque no se respetó el debido proceso. Esta sentencia, ¿saben qué hacen las autoridades judiciales que están a cargo de todo esto? Esto. Porque determinaron que el Señor ya es responsable. Cuando hay un delito, ¿no es el objeto fundamental de la justicia el dar con el verdadero responsable? ¿Qué pasaría, y me pongo en el papel de los familiares, ¿qué pasaría si toda esta parafernalia está sirviendo para que el verdadero sicario esté libre o esté en otro lugar y no esté purgando esta pena? Y que una persona que no tiene culpabilidad esté en la cárcel. ¿Se podrá dormir tranquilo? ¿O basta con la teoría que se hicieron en la cabeza? Decir, no, 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 es que Renato era violento y está bien merecido que esté adentro. Pero, otra cosa muy curiosa es que este reportaje de televisión del Perú muestra que fueron a tratar de entrevistar a los familiares de la víctima. Y curiosamente, teniendo la posibilidad de contar su verdad, estos familiares se negaron a darle declaraciones a la televisión del Perú. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si hay el convencimiento de que las cosas son así, no se puede dar una declaración? Este es el cuarto de Renato, donde hace siete años ya hace una fotografía esperando que algún día él pueda reposar en su cama, pueda soñar con terminar la maestría o el doctorado. Pero, este joven, sin prueba alguna, más que el testimonio de dos interesados testigos, está con la pena máxima en la cárcel de Palma Zola. ¿Por qué hablo de este caso hoy día? Como hablaré cada semana de un caso. Porque, ¿saben? Mi escritorio se va llenando de expedientes y detrás de cada expediente hay una familia, hay la vida de una persona, que cuando menos, si la justicia no hace su papel, los medios de comunicación tenemos la obligación ante las leyes, ante la lógica de preguntar por qué. Y hoy día quiero darle la bienvenida a Gladys Centeno de Café Rata, la mamá de Renato. Doña Gladys, lamento mucho, lamento mucho que usted tenga que vivir, revivir, esto que usted me decía cuando le pedía que usted venga acá a nuestro programa. No tengo miedo a nadie, me decía Gladys, porque yo estoy viviendo en el infierno y no le tengo miedo hasta el propio diablo. No hay nada más duro que le puede pasar a una madre que ver pasar a su hijo lo que estoy viendo que pasa el mío. Esas palabras, más allá de la inocencia y culpabilidad, ojo, esta entrevista no está entregando un certificado y quiero decirle, Doña Gladys, de buena conducta de su hijo. Pero cuando menos, como periodista, yo tengo la obligación de decir por qué no se hace caso a una sentencia constitucional. Yo no sé de leyes, yo soy periodista. ¿Qué pasó con esta sentencia, Doña Gladys? Bueno, le hago una referencia de lo que estoy viviendo en este momento. para que saliera esa resolución del TCP demoró tres años, dos meses. Esa resolución regresó al órgano judicial de Santa Cruz de la Sierra. Simplemente lo ignoraron. Los vocales que tenían que cumplir esa resolución hasta el día de hoy no lo han hecho. Pero acá hay un auto constitucional que es como un segundo peldaño, que es de estricto cumplimiento. O sea, el proceso tendría que volver a empezar. ¿Por qué no se dio cumplimiento a esto? Porque simplemente desconoce el Santa Cruz de la Sierra, el vocal Sigfrido Soleto y el señor Hugo Iquice, vocal también. Simplemente no van a obedecer eso porque ni siquiera les han respondido al Tribunal de Alzada de Sucre. En total, perdón, en total, tres años, dos meses por esta resolución. Llevo dos años y seis meses con este problema que tengo de que estos dos vocales no cumplen lo que dice el TCP. Entonces... Es cierto, doña Gladys, voy a ser muy puntual y le pido que sea muy puntual en todo esto. Ajá. Es cierto que le dijeron apenas... Primero que usted no pudo ver una semana a su hijo después de detenido. Así es, siete días. Es cierto que su hijo no pudo ver a sus abogados. No. Los tres abogados que en ese momento mi esposo buscó para que se pudiese demostrar realmente quién era porque estaba siendo acusado por un asesinato. Salió un cabo y nos dijo que justicia jamás le íbamos a tener. Ustedes son peruanos. ¿Ustedes qué están creyendo? De que para ustedes va a haber justicia. Jamás va a haber justicia. Nunca va a haber justicia. Por lo tanto en este momento el fiscal para que lo pase de asesinato a homicidio entreguen 10 mil dólares y por lo menos más adelante ya se va a haber. Cuando salió la abogada que habían mandado a llamar salió a decirnos que con la única condición que podíamos ver a nuestro hijo era que le dijéramos que se declare culpable y que le dijera a la prensa que él había sido el asesino. Pero de pronto empezó a llegar una turba de gente gigantesca era el abogado de ellos el doctor Gustavo Adolfo Villaruel Barrios quien en todo momento asusaba a la gente de que se agruparan al momento que empieza a subir mi hijo las escaleras con el policía se lanzaron sobre él inmediatamente a golpearlo tanto al policía como a mi hijo. Había una señora ahí Nancy Castedo Semble que abre su cartera y todos la rodearon y ella quería con algo arañarle en la cara. La jalé la llegué a lanzar para que no le hiciera daño el policía y mi hijo lograron salir volver a regresar por las escaleras pero a mí no o sea hubo un hombre fue el que puso su mano su brazo en mi cuello me empezó a retroceder y empezaron a golpearme eran hombres y mujeres he hecho un juicio hasta el día de hoy que ya van por los siete años que realmente es todo un episodio interminable y que no hay justicia para usted no tampoco no entonces está en el TCP en el Tribunal Supremo desde diciembre estamos a esta fecha y todavía no se resuelve en estas paradojas del destino es cierto que la revisión de todo el proceso y también el juicio por agresiones usted está en la misma persona así es y es quien habría redactado la sentencia hacia su hijo es el en ese entonces él era el fiscal Egui Solvis quien sentenció o sea le dio la sentencia al Ministerio Público y él dio la sentencia mintiendo porque en las pruebas que salen de la compañía de teléfonos es ella quien manda el mensaje a mi hijo sin embargo cuando el fiscal Egui Solvis se levanta dice que es Renato quien le envía el mensaje a ella y eso es mentira es falso eso está en los cuerpos pero ahora él es el que tiene en sus manos el caso de mi hijo lo ascendieron ahora es magistrado y tiene los dos casos el mío y el de mi hijo él tiene que revisar su propia supuesta mala conducta así es voy a seguir haciéndole preguntas doña Gladys el tiempo en tele es muy corto y lastimosamente tengo que llegar al extremo y al peligro de la simplificación de todo esto no me imagino un chico administrador de empresas era violento como decía hay una familiar de la OXISA mire en todo momento la familia si ha demostrado lo violento que son y los narcotraficantes que son nosotros no nosotros somos personas de trabajo digno y mi hijo ¿cuánto vive usted en Bolivia? 28 años vive en Santa Cruz de la Sierra no me tocó vivir acá en La Paz mis hijos los dos estudiaron aquí en La Paz luego nos enviaron a Cochabamba mis hijos han seguido estudiando en Cochabamba luego en Santa Cruz de la Sierra donde se han hecho licenciados los dos en todo momento desde La Paz hasta Santa Cruz y donde ellos han estudiado tienen certificados de muy buena conducta que yo he adjuntado al expediente eso de que mi hijo es agresivo es la persona más pacífica que existe es una persona con muy buen carácter y que nunca ha tenido problemas con la justicia a 8 años de este proceso entiendo que con estos documentos que no pueden decir que no existen los estamos presentando públicamente las autoridades de Santa Cruz del Poder Judicial tendrán que volver a empezar un juicio tendrá que volver a empezar pero su hijo ya tiene 7 años en la cárcel ya va a cumplir 8 va a cumplir 8 años en caso de que se compruebe porque me imagino que en esto quienes tienen que hablar son las pruebas quienes tienen que hablar son las pericias quienes tienen que hablar de la subjetividad de que hay una turba o que hay un medio de comunicación que diga si yo he visto y con un testimonio de dos testigos no se puede llegar a definitivamente dar la sentencia máxima a una persona sea cual fuese el caso ¿qué pasa si se dice si realmente el sicario identificado por la televisión del Perú autor de más de 20 asesinatos y que hoy día está preso en el Perú ¿se acuerdan de ese caso de ese asesino detenido en Santa Cruz y que logró salir a su audiencia con dos policías les invitó un pollo ahí en Santa Cruz y se escapó ¿se acuerdan de ese caso que todos nos reímos un pollito les invitó y se fueron bueno ese sicario ese es el que Renato lo reconoce como el sicario que habría salido de la casa segundos antes de que él pueda llegar hasta la puerta eso no importó un sicario ha besado que hoy está detenido en una cárcel del Brasil confeso de haber asesinado por lo menos una veintena de personas ese no interesa esa versión no interesa ese testimonio ¿por qué? porque teníamos un testimonio nos hicimos una teoría y con la teoría que ya teníamos ya bastaba alcanzaba para todo es muy curioso les digo a mí me preocupa esa frase que me dicen ojo que un caso caiga a los medios de comunicación porque seguro va a haber un detenido y no va a poder ser liberado nunca acá las leyes y la pericia técnica miren lo que es esto además esta es una muy pequeña parte del cuaderno de investigación acá hay xenofobia hay negligencia hay prejuicio hay restricción de la defensa y yo no soy abogado entonces hay además un involucramiento de lastimosamente María Rosario Castedo la mujer asesinada con un señor de nombre José Ricardo Félix Flores ¿quién es este señor? un brasilero narcotraficante que está detenido en una cárcel en Brasil por narcotráfico una relación peligrosa complicada lo que no cuentan quienes pensaron que con tierra y con el tiempo iban a poder de alguna manera enterrar este caso es con la fuerza de una madre el corazón de una madre es más fuerte que toda la colusión del poder judicial entero hoy día yo la conocí a Gladys y de verdad se me hizo pequeño el corazón porque me imaginaba en cuantas madres cuantos padres están llorando el no debido proceso a sus hijos por eso le pedí que venga acá y voy a pedir que ella ella ante esa cámara Gladys le hable al poder judicial boliviano ella se siente en estado de indefensión ella se siente traicionada por la xenofobia y por el prejuicio contra ella y contra su hijo hábleles por favor a las autoridades ahora que presentamos el caso de Renato a Camposata gracias mi caso está en este momento en el tribunal supremo de Sucre siguen dilatándose los tiempos siguen haciendo que esto siga dilatándose y la otra parte siga aprovechando esos momentos yo lo único que le pido a la justicia y que en todo momento lo he pedido lo he solicitado y lo he demostrado es que se haga justicia nada más que realmente sean justos que no actúen con xenofobia porque desde el primer día 15 de enero actuaron con xenofobia y sigue habiendo xenofobia contra mi hijo lejos y aparte de la xenofobia es la corrupción que existe desde el día 15 de enero hasta este momento eso ese tema y ese punto de vista sobre la corrupción yo sola en este país por más que diga demuestre pueda decir que es lo que sucede a nadie le importa del sistema jurídico he hecho mil de defensas mil de denuncias al defensor del pueblo del consejo de la magistratura la fiscalía no la corrupción se cubren entre ellos la corrupción es muy fuerte entre ellos tratan de ocultar y desaparecer pruebas donde realmente puede uno defenderse o son interpretadas esas pruebas de acuerdo a las palabras y a los hechos que ellos quieren interpretar más no cumplir todo tiene para mí de todos estos largos ocho años que vengo padeciendo esta injusticia tiene un precio o digamos una tarifa la tarifa por robo por violación por asesinato yo he experimentado realmente que si existe si yo no salgo hasta el día de hoy con estas resoluciones que se debe de cumplir y que la tiene que cumplir el sistema jurídico es simplemente o lo paga uno a la entrada que es detenido o es en la salida para terminar de una vez este proceso yo en una cadena de radio también en Sucre lo primero que les dije ya basta ya basta yo extranjera en este país no tengo derecho a nada mucho menos mi hijo por lo tanto si ellos ya saben cuál es la tarifa que me la digan de una vez así conforme yo los he denunciado con pruebas con documentos he demostrado he hablado he salido a la televisión diciendo lo que está pasando pues que ellos me lo pongan por escrito porque yo tampoco tengo por qué seguir sufriendo y mucho menos mi hijo tiene por qué estar pagando la culpa de un asesino que le dieron la libertad de no investigar y simplemente para nosotros como familia que hemos quedado totalmente devastados y destruidos no es justo que sigamos pasando y llegando a los ocho años sin que alguien realmente pueda decir vamos a revisar este expediente o qué sucedió por último mi hijo fue sentenciado sin siquiera haber declarado hasta el día de hoy él no pudo decir qué fue lo que sucedió el 15 de enero del 2011 Doña Gladys te agradezco por venir acá gracias sé que es muy duro hay un dios arriba y dice que si hay alguien hay que tenerle temores a la justicia divina porque es rigurosa y es implacable yo invito invito a si hay alguna de las autoridades judiciales que se ha sentido aludida con esto invito por favor a que me den su contraparte invito a que me digan si la pericia fue correcta invito a que me expliquen por qué el arma homicida no tiene rastros de el supuesto culpable invito cómo se puede sentenciar a 30 años de cárcel sin derecho indulto a una persona que no se le pide su propio testimonio invito cómo toda la pericia técnica no señala directamente al supuesto sindicado y sólo tienen de prueba de cargo dos testimonios invito por qué un tribunal constitucional o un tribunal de sentencia ha revisado todo esto y pide que se vuelva foja cero invito a que la justicia se lave la cara en este juicio si Renato es responsable que se ratifique la sentencia pero que si no lo es nuestra justicia tenga el valor la decencia de demostrar que se puede curar en salud aunque sea le devuelvan el derecho a vivir así le hayan quitado ocho años de su vida usted tiene la última palabra